¿Quieres un café conmigo mientras tejemos? Coge tus agujas, coge tu proyecto y vamos al lío. Muy buenas a todos, soy Antonio, Beagle Needs en las redes sociales, tanto en Instagram como en Ravelry, como os dejo aquí, y os hablo desde Granada, en España. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos que habéis pasado por aquí, todos los que acabáis de llegar, todos los que empezáis a ver este podcast. Si os interesa, pues podéis ver los vídeos desde el principio, desde el primer capítulo. Este es ya el capítulo 4. Y por supuesto, pues muchísimas gracias a los que estéis aquí desde el principio, o a los que estéis ya suscritos, a los que habéis visto algún capítulo. Muchísimas gracias, de verdad, es para mí muy importante. Se me llena el corazón, de verdad, muchísimas gracias. Como digo, este es el capítulo número 4 de Café con Beagle Needs, y en él vamos a ver los siguientes temas. Por supuesto, como en cualquier podcast, los proyectos que tengo terminados, los proyectos que tengo en curso, y quizá os hable también de algún proyecto futuro. En segundo lugar, me gustaría hablaros de la formación que estoy recibiendo. Después solo os hablaré, como ya en otros podcasts, de un libro, un libro que he adquirido, ya veréis cuál es. En cuarto lugar, os voy a hablar de algo que estoy aprendiendo también, el hilado. Y por último, para los más fieles, para los que se quedan hasta el final, quédate, os voy a hablar de una sorpresa. Pues comenzamos con los proyectos terminados. El primer proyecto que quiero enseñaros hoy es un kimono que tejí hace ya bastante tiempo, incluso antes de estar en Ravelry, en las redes sociales. De hecho, no lo tengo colgado en Instagram, pero no me importaría hacerle ahora unas fotos, ya que lo tengo aquí, y enseñaroslo también en Instagram. Es este kimono que tejí para mi sobrino Pablo. Ya se lo ha puesto, ya lo ha usado, ya está lavado más que lavado, se le nota el uso. Os lo enseño bien. Es un patrón de alba, de lanas y ovillos. Lo tenéis aquí en YouTube, os dejo el enlace. Es una construcción top-down, empieza por aquí arriba y va haciéndose los aumentos ranglas. Aquí os enseño los aumentos de la manga. Por la parte de delante no se montan puntos, no se teje en circular, se teje en plano. Bueno, como digo, por la parte de delante no se montan puntos, simplemente con los aumentos del ranglas se va aumentando también, perdón, con los aumentos del ranglas no, con eso se hace la manga. Con los aumentos, al principio de cada vuelta se hace un aumento y al final se hace otro, y así se va ensanchando y se van construyendo esos dos, como se dice ahora, delanteros. Los dos delanteros de este kimono, que van así en diagonal y terminan uniéndose en esos botones de madera tan bonitos. El patrón de alba es para una lana más fina, con agujas más finas y además con algodón, porque es de primavera-verano. Es un conjunto que también tiene un pantaloncito. Lo veréis en el vídeo si lo ponéis. Pero yo lo hice para que se lo pudiese poner en invierno, por eso lo hice con esta lana, que es merino arán de Katia, el número 3, con agujas del número 5, y además le hice la manga larga. El de alba tiene manga corta, no tiene manga, de hecho. Y nada, aquí os pongo una foto para que veáis a mi sobrino, muy guapo él, con su kimono de lana siobillo. Está entero tejido en punto jersey, como digo, se teje en plano, porque lo voy a abrir. ¿Veis? Se va... Que no tiene stick, vaya. Entonces, empiezas por aquí arriba, vas tejiendo, vas haciendo los aumentos, vas aumentando también en los laterales, separas. Llega un momento en que dejas en espera los puntos de la manga, que eso es lo que yo hice, porque Alba lo que hace es terminar las mangas con un borde de punto bobo aquí, justo aquí al principio. Yo los dejé los puntos en espera, seguí tejiendo todo el cuerpo, y al final retomé los puntos de las mangas y ya hice las mangas. Terminé con un elástico dos por dos, que no venía en el patrón tampoco, evidentemente. Y nada, pues quedó esta... Ahora que lo he abierto no se ve igual, pero bueno, ya lo he visto cerrado. Este es el kimono de lana y ovillo, para mi sobrino padre. El segundo proyecto terminado que os quiero enseñar hoy es también para otro sobrino, que aún no ha nacido, que se va a llamar Álvaro. Le quedan unas semanas para nacer. Y es este mini flag suéter de Tink and Meets. El flag suéter forma parte de una colección que han hecho estas chicas, estas diseñadoras, que es gratuita, lo podéis encontrar en Ravelry. Y está compuesta por patrones muy sencillos para principiantes. Este flag suéter, veis que está entero tejido en punto jersey. La única particularidad que tiene es aquí en las mangas, esta franja en punto bobo. También es top down, también tiene manga wrangla, ahí veis los aumentos. Y nada, este entre que la lana es gorda, es también hara. Yo he usado Drogs Air, la que me sobró del Sandy Sweater, que creo que no lo he enseñado aquí, pero en Instagram lo podéis ver, porque se lo regalé a Marianela Gallo. Y entre que la lana es gorda, y que es una miniatura, porque es para, no para primera puesta, pero para tres meses, una cosa así, porque el niño nace ahora en septiembre, y no le iba a poner un jersey de lana en septiembre, entonces lo hice un poquito más grande. Pues entre la lana y el tamaño, pues lo hice creo que tardé dos días. Dos días, no sé por qué, con esta lana, no sé si era porque lo hice de bollo y corriendo, fue cuando estaba también estirando los capullos de los gusanos de seda, no sé por qué, ha quedado un poco irregular el punto. A mí normalmente me sale más bien parejo, a ver si se aprecia. Y la verdad que me cabreaba eso mucho, con el bloqueo mejoró bastante, pero aún así todavía se sigue viendo un poco irregular el punto. No sé el motivo, porque las agujas son las que uso siempre, la lana cuando tejí el Sandy Sweater, es verdad que llevaba también Moher, llevaba los dos hilos, el Moher y el Dropsor, el Dropsor, ahí no sé si sería por el pelillo del Moher o por qué, pero no salió el punto irregular. Este no sé si sería porque estaba agobiado con los gusanos de seda, no sé por qué, pero el caso es que ha salido un poco irregular. Tengo que hacerle otro a su hermano, a Pablo, un poquito más grande, para que vayan conjuntados. Ya lo haré, no sé en qué momento, porque ahora, paréntesis, me han convocado a las oposiciones para noviembre, espero que no me jodan el Barcelona Knits. A no ser que sea el examen en el fin de semana del Barcelona Knits, yo pienso ir, porque no me lo quiero perder por nada el mundo, pero si fuese ese fin de semana, me fastidian bastante. En fin, podéis compareceros de mí, como yo me comparezco de mí, pero bueno, esperemos que no sea ese fin de semana. El caso es que quiero tejerle otro a mi sobrino Pablo, pero no sé en qué momento, porque tengo muchos proyectos que hacer, tengo que estudiar ahora ya, pues una media de ocho horas al día, a ver si lo consigo, y en los huecos y de noche, y cuando pueda, pues me pondré a tope a tejer. En fin, cierro paréntesis. El siguiente proyecto que os quiero enseñar, el siguiente proyecto terminado, es el segundo challenge que he hecho, es este. Fijaos qué grande ha salido este, más grande que el primero que hice. Estoy muy contento con el resultado, los colores me encantan, pero he de decir que la primera versión me gusta todavía más, esa que si no la habéis visto en el capítulo 1 y en Instagram, pues podéis verla, que la hice con tonos tierra, y era un degradado, empezaba con un color marfil, luego la siguiente sección se hacía con un beige claro, luego un beige más oscurito, y luego un beige por último más oscuro. Este, sin embargo, lo he hecho como está en el patrón original, que es con un color principal, y simplemente los colores de contraste se van poniendo entre cada una de las secciones. Es un chal triangular, para los que no lo conozcáis, no sé si hay alguien, queda alguien que no conoce el chalandicha de Belén Fernández, alguien en España y en parte de América Latina, no sé si quedará algo, habrá alguien, habrá. Es un chal triangular, como digo, que empieza con un garter tab, aquí, si no conocéis el garter tab, aquí os dejo un enlace para que lo conozcáis, el tutorial donde se hace, y van haciendo esos aumentos en el borde, en todo el borde este, del final, y justo a los lados de este punto central, este punto de espina. Va haciendo distintas secciones, y entre cada sección hay estos caladitos, que le van dando esas ondas tan características y tan bonitas que tiene el chalandicha. Como digo, yo esta vez sí lo he hecho como en el patrón original, un color principal, y dos colores de contraste entre cada dos secciones. Los colores que he usado, son los que ganaron en una votación que hice en uno de los vídeos, y yo os preguntaba si queríais que lo hiciese solo con el color de contraste rosa o rosa y mostaza. Ganó por goleada la combinación de los dos colores. A mí me gustaba de las dos maneras, simplemente pues, con el color rosa solo se quedaba como más elegante, más fino, y con el rosa y mostaza quedaba un poquito más moderno. Muy chulo las dos, pero como elegisteis vosotros, pues aquí está el chalandicha con rosa y mostaza. Lo único que he cambiado del patrón, que sí que he cambiado, ha sido en el final, el final tendría que terminar con los dos colores de contraste. Sin embargo, a mí el rosa me parecía demasiado empalagoso, no me apetecía que terminase en rosa, y para matar un poco el rosa, pues le hice la última vuelta y el cierre de los puntos con el color principal, con el gris. Y creo que ha quedado muchísimo mejor. Es una idea que le di también a Belén en su segundo chalandicha, que lo hizo y me pareció estupenda. Me lo voy a poner para que veáis como quiera. No me lo he puesto desde el principio, como en los otros episodios, porque aquí en Granada, hoy ahora mismo, en el mes de agosto, hoy el 9 de agosto, hace un calor terrible. Y ni siquiera con el aire acudicionado, me apetecía estar un rato con el chalandicha puesto, por muy bonito que sea. Fijaos qué bien queda. Las lanas que he usado son Tanana Jams, Rigi Merino, el color principal, el gris. También Tanana Jams, pero un baby merino, el color mostaza, el color tobaco, tabaco. Y por último, el rosa, es una madeja que tenía de 50 gramos sola, que no sabía qué hacer con ella, de biches, esbuches, calidad Le Petit Lamsgut, en color rosa claro. Estoy muy contento, estoy deseando que llegue el fresquito, para ponérmelo, bueno, en verdad no, porque este no me lo voy a poner. Este era para la caja de los regalos de Navidad, y ya mi madre se ha enamorado de él, incluso antes de que lo terminara, ya lo vio y ya lo quería, y dije, no, te esperas a tu cumpleaños, este va para tu cumpleaños. Un beso mamá. Y el último proyecto terminado, que os quiero enseñar en el podcast de hoy, es el que habéis visto en la portada del podcast. Los calcetines, a ver si lo digo en inglés bien, Retro Socks, 80's Retro Socks, o calcetines 80 retro, también de Belén Fernández, de TNL Ger en inglés, este es un test que hice para ella, me pidió, bueno, me lo ofreció, en verdad no me lo pidió, dijo que ya tenía testes suficientes, pero que si me apetecía hacerlo, pues que me mandaba el otro, y yo le dije que por supuesto. No son los primeros calcetines que he hecho, ya hace mucho tiempo hice otros, fijaos, si hace tiempo que lo hice en plano, y con una costura, no me da tiempo a enseñarlos, porque no los tengo aquí, pero si no, os los enseñaría. Y aquí está el resultado. Bueno, pues estos calcetines se tejen desde la puntera hasta la caña, se hacen con Magic Loop, o con agujas muy cortitas, porque se tejen en circular, son muy fáciles de tejer, como lo que diseña Belén, que es destinado sobre todo a principiantes, y bueno, os cuento mis problemas a la hora de tejer estos calcetines, que por eso han salido de esta manera. Son un poco diferentes a los que ha tejido el resto de la gente, a los que ya estaréis viendo por Instagram. En primer, ¿por qué? Yo tenía, compré para el Follisha, el Kohl, para el Kohlho Follisha de Belén también, le compré a Enka Jams, dos madejas de Fingerings de 100 gramos, la amarilla y la gris. La amarilla es neón, la gris se llama infierno. Son un 75% de Merino y un 25% de Nail. Estupendas para calcetines. Y claro, cuando hice el cuello, pues me quedaron dos ovillitos de 50 gramos solamente. ¿Qué pasa? Porque no me iba a dar, sobre todo el color principal, no me iba a dar, porque el patrón original tiene la puntera, todo el pie y prácticamente toda la caña y el elástico de color principal. Yo, como solo tenía 50 gramos y para los dos calcetines, pues no me iba a llegar. Entonces, pues, le metí la puntera en color de contraste, el talón ya lo tenía, le metí también el elástico en color de contraste y más rayitas, porque tenía miedo de quedarme sin color principal. Es verdad que el primero que hice se quedó como a esta altura, lo dejé por aquí las rayitas e hice el elástico. Cuando hice el segundo y vi que sí que tenía lana gris suficiente como para hacerlo un poquito más alto, pues, lo hice más alto, el segundo deshice todo el elástico y ya le añadí unas cuantas rayitas más, no me acuerdo si está el primero o el segundo, es imposible de adivinarlo y volví a hacer el elástico de nuevo. Por eso es tan diferente a los que se han visto ya en YouTube. Da la sensación de que es muy estrecho de aquí o muy largo, pero no es verdad. Esto es debido a que toda la parte superior del empeine y toda la caña están hechos en un elástico de tres por uno. Tres derechos, un revés. Y esto porque lo hace Belén para que las personas que todavía no tienen mucha experiencia tejiendo calcetines, pues, no tengan problemas con la talla. Tiene tres tallas, yo hice la mediana, aunque estaba casi saliéndome para la grande, pero estoy muy contento como han quedado. por eso tiene el elástico en la parte del empeine, la parte de la suela si es punto jersey normal y en el elástico y en la caña, en el elástico, no, en el empeine y en la caña tiene este punto elástico que hace que se ajuste muy bien al pie. Por eso se queda más estrecho, parece que es más estrecho por el punto elástico, pero luego se adapta estupendamente al pie y me quedan espectaculares. Ya lo habéis visto en la foto. También os quería contar en referencia a estos calcetines que gracias a ellos he dejado de odiar el Magic Loop. ¿Por qué? Porque de las agujas que yo tenía buenas, las Liket y las Drops que son un poquito menos buenas, no tenía agujas del número 225. Entonces tú tienes que coger una aguja que compré en Amazon que venía un juego entero y fijado en la calidad que deben de tener, que eran desde el 2 hasta el 12 creo o hasta el 10 no me acuerdo, con todos los números, todos por 4 euros. Aquí en la caja de la descripción os voy a dejar el enlace de Amazon donde yo las compré porque yo pensaba que eran malas, las compré para tenerlas ahí para cuando me faltaran agujas o lo que sea y la verdad es que estoy súper contento ahora con ellas. Son estas agujas. Son fijas, no son intercambiables, son de bambú, es verdad que no tienen ninguna calidad pero el cable es espectacular. El cable en verdad no es un cable es un tubito de goma que hace que no tiene memoria ninguna que se pone como tú lo pongas y entonces gracias a esas agujas pues he estado comodísimo haciendo el Magic Loop y por eso lo odiaba tanto porque es que con los otros cables que tengo los de Leake y los de Drops que son los mismos pues es que aquello era un suplicio y me he dado cuenta que el problema del Magic Loop no es el Magic Loop en sí sino el cable que utiliza es que que está encantado haciendo los calcetines con estas agujas y ahora pues de hecho pues es que he empezado a usarla un poco más estas agujas sobre todo cuando estoy haciendo muestras o lo que sea porque es verdad que no es un cable muy largo si no necesito un cable muy largo pues estoy cogiendo estas agujas porque son muchísimo más cómodas que los otros cables que se te retuerce la aguja que se mueven solas las agujas muchas veces pues son un fastidio en fin a ver si puedo a lo mejor para Navidad pues comprarme el estuche de Chabu que es verdad que esos cables pues son una maravilla tampoco tienen memoria pero fijaos que muchas veces las cosas de baja calidad o las cosas baratas pues son mucho más útiles que las que te cuestan una pasta en fin cambiamos de tiempo bueno pues pasamos ahora a los proyectos en curso el primero que os quiero enseñar es el chal que lo tengo muy poco avanzado en verdad no vais a ver nada es el chal Perséfone de Merino Feroz ya os hablaré un poquito más de Merino Feroz y de la Teje Academia es un chal de media luna muy sencillo también que se teje con una sola madeja que es esta es malabrigo mechita de un color único que se tejió se tiñó perdón para Barcelona Knits y me lo regaló Isabel aquí os pongo su Instagram porque no lo recuerdo desde el momento que es de Fuenjirola cuando vino el día de tejer en público aquí a Granada pues tuvo el detalle de regalármelo muchas gracias porque me encanta esta lana este chal Perséfone os pongo aquí la foto oficial de Instagram para que lo veáis terminado pues es muy sencillo va en punto bobo y luego cada X tiempo tiene esta franjita ay es que con los colores no se ve muy bien a ver veis que tiene una franjita de calado y luego al final tiene un calado un poquito más muy sencillo también pero un poquito más más grande fijad lo poquito que llevo porque es que en verdad no estoy teniendo mucho tiempo para dejar también porque paréntesis abro tu paréntesis he estado una semana en un pueblecito de Francia en un festival internacional de folclore nunca os lo he contado pero yo pertenezco a un grupo de folclore de aquí de Granada la asociación de coros y danza de Granada os voy a poner una fotillo por aquí también para que me veáis con el traje puesto y entonces en esa semana pues no no pude hacer nada de hecho quería haber grabado este capítulo antes de irme al viaje pero me fue imposible cerramos paréntesis y otro proyecto que tengo en curso es el Charles Celtic Myths que lo tengo exactamente igual así que es que no os lo voy ni a enseñar me había propuesto terminarlo para este capítulo pero quise terminar el charla de hecha que me vino el test de los calcetines Retro Socks y pues me puse a tope con eso y no he podido tocar así que estos son los proyectos en curso que tengo ahora los demás no se pueden hablar pues bueno pasamos a los proyectos futuros en verdad de los proyectos futuros no os puedo hablar nada lo siento solo os puedo enseñar estas dos madejitas de Feliz y Punto de Justina que son el color Calanda y este color se llama Squirrel que creo que es si no me equivoco si no matadme ardilla con estos dos con estas dos preciosidades ah bueno la calidad es son 25 que tiene también un 25% de Merino Superwash y un 25% de Lino Grossor Finger pues bien son para un proyecto futuro son para un test del que no puedo hablar nada os quedáis con la intriga y otro proyecto futuro que tengo pues es lo que os voy a hablar en la sorpresa así que terminados los proyectos futuros bueno pues en esta sección os quiero hablar de la formación que estoy recibiendo porque como he dicho siempre yo no soy ningún experto de nada no soy profesor de nada estoy en continuo aprendizaje de hecho en cada patrón que elijo siempre intento que haya algo que no conozco alguna técnica que nunca he hecho para aprenderla y bueno pues por eso os quiero hablar de esa formación que estoy recibiendo aparte también de lo que aprendo en cada patrón en primer lugar estoy apuntado a la TG Academia de Merino Feroz os pongo aquí su Instagram que es el mismo del chal Perséfone ese proyecto en curso que os acabo de enseñar Merino Feroz está compuesto por dos personas Marta y Miguel que dan clases en su TG Academia Presencial que está en San Lorenzo de la Escorial en Madrid y aparte pues tienen esta TG Academia online a la que te puedes apuntar desde cualquier parte del mundo tiene tres formas de pertenecer a ella tres membresías que son la membresía básica la membresía Pro y la membresía VIP en función de cada membresía pues te dan un contenido u otro pues bien yo estoy apuntado en la básica porque bueno pues la economía no me da para más ya me gustaría a mí estar en la VIP pero bueno ¿qué vamos a hacer? y con la membresía básica que es la que yo conozco pues os cuento qué contenido recibimos pues es un proyecto al mes donde Miguel nos va a través de vídeo nos va explicando cómo hacerlo las técnicas que se emplean el paso a paso vaya todo por vídeo también te dan el patrón por escrito para que lo puedas hacer si no también te quedas en los vídeos el chat perséfone que os acabo de enseñar pues pertenece al proyecto de la TG Academia creo que es del mes de julio y luego aparte de los proyectos mensuales dos veces al año dos meses al año en lugar de un proyecto lo que hay es una clase magistral yo me apunté en el mes de diciembre del año pasado y hasta ahora lo que llevo he recibido dos de estas clases la primera una de construcción de chales donde nos explicaban todas las estructuras de los chales los diferentes tipos de chales cómo se construye cómo puedes diseñar tu chal y la segunda que creo que fue en mayo fue una masterclass de construcción de calcetines tanto de la puntera a la caña como de la caña a la puntera con un montón de posibilidades para que tú puedas diseñar tus propios calcetines yo estoy muy contento la verdad con la Tejia Academia Miguel y Marta son un encanto súper disponibles les puedes escribir en cualquier momento y te resuelven cualquier duda encantadores si podéis no dudéis en apuntaros a la Tejia Academia y luego por otro lado la otra formación que estoy recibiendo me apunté al laboratorio de construcción de chales de Sonia Desmadejado este laboratorio es un poquito más denso porque tiene una lección cada semana también online así que se puede apuntar desde cualquier parte del mundo ya no porque ya ha comenzado quizá para la próxima edición pues si te interesa porque realmente también vale la pena ¿qué tiene de especial este laboratorio? ¿qué es lo que a mí más me gusta? pues que estás continuamente experimentando de hecho hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido lo único que hemos hecho porque llevamos poco tiempo solo el mes de julio ha sido ir haciendo muestras para experimentar cómo se comportan los distintos tipos de fibra cómo se comportan los distintos grosores de lana o de hilado con los distintos grosores de aguja como qué ocurre si hacer una muestra con lace y lo tejes con agujas de 5 milímetros por ejemplo y en eso estamos aprendiendo todo ese tipo de cosas os enseño algunas de las muestras que tengo por ejemplo este calado hecho con con un grosor lace y agujas de 4 y medio aquí está el mismo calado así así el mismo calado hecho con un grosor de K y también agujas de 4 y medio fijaos la diferencia aunque el dibujito que se ve es el mismo pero no queda ni mucho menos igual y ahí vamos experimentando yo lo que hago es que voy desarmando las muestras para seguir haciendo porque me da mucha pena puedo gastar lana en muestras si no tuviera más remedio lo haría pero si puedo deshacerla y seguir tejiendo con ellas para la lana que tengo emplearla en proyectos reales que no quiere decir que sean menos importantes que estos porque es verdad que estamos aprendiendo un montón haciendo estas muestras pero bueno y luego también este curso ya os hablé un poco de la estructura en el episodio pasado pero os cuento un poco así por encima vamos a diseñar un chal ese es el objetivo final de este laboratorio y una vez que hayamos experimentado con las muestras pues también vamos a aprender a escribir un patrón como crear la tienda en Ravelry como registrar el patrón el proceso de edición de los patrones los testers los editores etc así que es súper interesante la verdad y bueno pues yo que no soy de enrollarme mucho pues esta es la formación que estoy recibiendo estoy muy contento con ambas y espero pues cada día aprender un poquito más o sea también viendo vuestros proyectos pues siempre algo se aprende en fin hasta aquí dejamos la formación en la sección de libros y más de hoy quiero hablaros de este libro se llama Knitting Fresh Brioche está en inglés y es de Nancy Marchand es verdad que aunque esté en inglés igual que a los patrones le pasa igual que a los patrones que con que sepa un poquito de inglés yo no tengo nivel alto de inglés pero no necesita saber mucho inglés para entender este tipo de libros porque sobre todo el contenido es muy técnico está muy centrado en lo que es el punto y entonces pues conociendo cuatro abreviaturas y la parte en la que te viene un glusario de abreviaturas pues no te hace falta mucho más Nancy Marchand conocida mundialmente como The Queen of Brioche la reina del brioche es estadounidense de Indiana pero lleva muchos años viviendo en Amsterdam en Holanda y allí trabaja como diseñadora gráfica pero aún así aunque no sé su trabajo ya es como dicen la reina del brioche yo no sé si llegó ella a descubrirlo creo que lo aprendió estando allí en Amsterdam pero ella le ha dado un impulso increíble lo ha puesto en el sitio que está hoy en día el brioche tan de moda porque es verdad que está chulísimo el brioche por eso compré este libro y bien bueno también es verdad que Nancy Marchand es la la profesora fue la profesora de Stephen West otro gran genio del del nítico bueno pues os hablo un poquito del contenido del libro el libro tiene como tres partes tiene una parte de técnicas tiene otra parte de puntos de brioche distintos motivos de brioche 75 en concreto y por último tiene también patrones de brioche diseñados por Nancy en la parte de técnicas pues te vienen tips para hacer el brioche te enseña también un montaje y un cierre que se llama italiano que dice ella que es el mejor a la hora de hacer brioche porque es un montaje en el que ya desde el principio montan los puntos en dos colores sabéis que el brioche es una técnica sobre todo bicolor es para hacer trabajar en dos colores aunque se puede trabajar con uno solo pero lo bonito del brioche es hacerlo en dos colores se puede tejer tanto en circular como en plano y bueno que más técnicas aparecen te enseña a hacer aumentos te enseña a hacer disminuciones te enseña cómo bloquear las prendas de brioche cómo esconder los cabos al final del proyecto cómo corregir errores etcétera la verdad que esa parte está muy 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 interesante la siguiente parte es la de la de los motivos de brioche vienen 75 motivos de brioche con su gráfico con su explicación vuelta por vuelta os enseño un poquito cómo es aquí tenemos el motivo tanto por la cara del derecho como la cara del revés luego la explicación vuelta por vuelta y el gráfico hay algunos que están muy chulos otros no tanto a lo mejor a alguien le gustan más pero bueno que hay un montón de motivos donde elegir si quieres también diseñar algo con brioche y por último la última sección son los patrones en brioche vienen 12 patrones diseñados por ella y os lo enseño un poquito también cómo va te viene el nombre del patrón una foto enorme a color del patrón en sí luego viene también unas notas del patrón la muestra de tensión bueno pues como como cualquier patrón la lana aconsejada el paso a paso los gráficos la verdad es que este libro es una joyita tiene más más libro Nancy Marchand sobre brioche que me los iré comprando poco a poco porque creo que que merecen la pena de verdad si te interesa el brioche si quieres diseñar algo con brioche este libro te interesa bueno ya casi para terminar este capítulo os quiero enseñar como he dicho en el índice al principio el hilal yo me compré este usito tan bonito que venía de regalo con dos vellones aquí tengo solo un pedacito de uno de los vellones uno es blanco y el otro es gris y bueno yo no tengo ni idea de hilado pero ni idea lo compré para poder ir a hilar la seda que he cultivado como ya sabéis desde los huevos de gusano de seda críe los gusanos luego recolecté los capullos hice los pañuelitos de seda estirando los capullos luego la teñí ahora me arrepiento de haberla teñido con tintes químicos porque me habría gustado luego ya escuchando sobre todo el podcast de Ardilana no sé si lo conocéis pero si no lo conocéis escuchadlo que vale vale mucho la pena os pongo aquí su canal para que lo veáis esta mujer es una enciclopedia una enciclopedia de las fibras de las técnicas y da gusto escucharlo es un podcast solo un podcast auténtico solo de audio pero ella te va contando historias del tejido historias de las de los tintes historias de las fibras y luego también suele terminar los podcast con una historieta o una leyenda de la mitología o de lo que sea relacionada con el tejido la verdad es que no dejéis de escucharlo porque se aprende como collón pues bien esto lo decía porque después de escuchar a Ardilana a Miren Miren se llama ella Ardilana que es la marca pues me arrepiento de haber teñido las lanas con tintes químicos las lanas la seda con tintes químicos me habría gustado más teñirla con tintes naturales el otro día estuve escuchando su podcast hablando de la cochinilla que es la que hace el tinte rojo también para el bitter cash pues es un tinte alimentario también y resulta que esas cochinillas yo no lo sabía pues viven en las pencas de las chumberas que aquí en el sur de España tenemos a porrillo y además las cochinillas son una plaga de este cactus y precisamente desde hace algunos años aquí en España estamos sufriendo una plaga de cochinillas yo no sabía que esas cochinillas eran las que se usaban para teñir el caso es que al lado de casa tengo varias chusperas plagadas de cochinillas me habría encantado coger esas cochinillas y teñir la seda con ellas es verdad que el proceso es muy complejo pero para la poquita cantidad de seda que tengo pues creo que la podría haber teñido con esa cochinilla de todas maneras no descarto ir a cogerla y usarla para teñir alguna otra cosa en fin y todo esto a su vez venía para explicar por qué he empezado a aprender a hilar para poder hilar la seda que yo he cultivado como digo no tengo ni idea de hilado pero Jaime John Boy en Guay en Instagram aquí os lo pongo pues que es un hilandero de Nueva York pues me está enseñando hicimos un FaceTime estuvo casi una hora conmigo enseñándome cómo tenía que usar este uso de hecho el uso este me mandó el enlace de Etsy para para comprarlo y bueno pues estoy aprendiendo ahora mismo me sale la lana muy gordita no soy capaz de hilar también es verdad que no le he dedicado mucho tiempo perdona Jaime porque supuestamente tendría que haber hilado todos los días pero como ya he dicho entre los proyectos que quería terminar el viaje a Francia para el festival de folclore etcétera pues no he tenido mucho tiempo para ponerme a hilar también el estudio que ahora empiezo en fin la verdad que lo poquito que he hecho me ha encantado yo pensé fijaos si tenía idea que yo pensaba que el uso se cogía así y no resulta que el uso va en esta dirección voy a hacer un poquito no chilláis los expertos porque es verdad que yo no tengo no tengo ni idea se enrolla aquí en este cáncamo que tiene y empieza a darle torsión le das torsión le das mucha torsión toda la que pueda luego lo sujeta entre la rodilla ahora no lo veis pero bueno no lo imagináis que está aquí y ya comienzas tú a estirar la lana y vas soltando vas dejando que la torsión que tiene el hilo que hay debajo vaya enrollando la el vellón que vas separando que vas haciendo cada vez más finito y así es como se va torsionando la lana para estirar hay que quitarle la torsión si está muy si está enrollada ya no se estira la lana entonces se le quita un poquito de torsión se estira y se vuelve a soltar otra vez para que suba la torsión hacia arriba cuando ya no tiene más energía la lana pues coge bueno sí que tiene todavía seguimos estirando un poquito por favor los que sabéis hilar no chilléis porque ya os digo que es la tercera o la cuarta vez que lo hago cuando ya como ahora ya no tiene más torsión bueno sigue teniendo torsión vamos a dejarlo que démos dar la vuelta para que se le quite el exceso de torsión se va enrollando aquí en el palito y además es muy importante enrollarlo así de esta manera porque se lo enrolla de forma lineal por lo visto luego da problema vuelves a engancharlo en el cáncamo la vuelve que le deja ole demasiado poco veis que no tengo ni idea ya una vez que está aquí sujeto le vuelves a meter torsión a girar a girar a girar lo vuelves a frenar y otra vez pues sigue estirando el vellón y que vaya subiendo la torsión hacia arriba para Barcelona Nice que ojalá que no me no se me estropee el plan por culpa de las oposiciones pues también me ha apuntado al taller de hilado de la NAC Chisqueta tengo muchas ganas porque además sé de gente a la que aprecio que va a ir a ese taller tengo muchas ganas de conocerla allí de desvirtuarla y aprender a seguir aprendiendo a hilar aunque la verdad que Jaime enseña muy bien muchas gracias Jaime y no me mates por no haber hilado todo lo que debería bueno y por último llegó el momento de la sorpresa espero que hayas llegado hasta aquí bueno si lo estás viendo es porque has llegado así que muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo la sorpresa es por lo menos la sorpresa lo fue para mí fue que una marca de lanas ADR se llama os pongo aquí su Instagram para que los conozcáis son gente majísima es una empresa familiar de Barcelona lleva muchos años pero ha sido una empresa muy pequeñita se puso en contacto conmigo para que colaborase con ellos la colaboración consiste en en escribir un patrón para ellos así me quedé yo la verdad que me sorprendió mucho porque yo si bueno he diseñado algo para mí pero nunca he escrito un patrón y la verdad que ya os digo que fue una sorpresa muy grata muy grata para mí desde aquí os doy las gracias de verdad por haberme dado esta oportunidad estoy muy contento porque me hace mucha ilusión la verdad entonces lo primero que hacen ellos es te mandan una cajita con varias de sus calidades para que las pruebes para que veas la que te gusta la que no te gusta la que te gusta más la que te gusta menos y ya con ella pues elige una de las calidades elige un tipo de prenda o de complemento que quieras hacer y lo diseña no os puedo enseñar nada porque no he podido hacerlo ha sido esta semana cuando ha ocurrido todo y la verdad que es que no sé expresar lo que siento de verdad estoy súper contento súper contento bueno pues voy a ir enseñando las distintas calidades que me han mandado la verdad que han sido súper generosos yo pensaba que me iban a mandar un catálogo de estos con muestrescillas con cuatro hilillos ahí colgando como suelen hacer las marcas de lana pero no me han mandado un montonazo de ovillos un montón a los iré enseñando de uno en uno también muchas gracias a los chicos de ADR por por este detalle la primera que os voy a enseñar que me encanta es esta la calidad hindus es una lana pone ecológica porque da la sensación de que es como reciclada pero es muy rústica pero está súper suave la verdad tiene un batiburrillo de fibra tiene algodón tiene poliamida acrílico seda lino y luego dice aquí otras fibras que no sabemos cuáles serán pero luego los colores que tienen los he visto en el catálogo la verdad que están súper chulos esta es la primera la segunda es esta calidad rufo esta está compuesta por un 25% de merino y un 75% de acrílico va haciendo estos cambios de colores que yo supongo que tejidas quedarán como rayas y bueno este tipo de colores pues a mí no me de colores no de lanas que van cambiando así tanto de color no me entusiasman mucho pero bueno está bien está bueno está bien la lana gordita esta sí me gusta mucho la calidad baby black el color no me entusiasma pero bueno tiene más colores el caso es probar la fibra esta es 100% merino extra fino super wash también y es un grosor casi lace es muy finita muy finita y súper 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 suave otra calidad la auriga auriga merino que está es un también gordita es un 25% merino 75% acrílico esta sí es sólida también súper suave me gusta mucho y también tiene un catálogo de colores morado no sé si os lo he dicho alguna vez es el color que menos me gusta de todo pero bueno el catálogo de colores que tiene la carta de colores la paleta de colores no me salía la expresión pues mola de verdad luego también me mandaron este algodón egipcio este que usaban las abuelas para hacer los tapetes de crochet no sé qué que haré con él es muy suavito también tiene colores muy intensos tiene una este sí que tiene una paleta de colores increíble es inmensa tiene prácticamente del color que tú quieras luego tenemos esta la tempore la calidad tempore que es 55% merino 45% algodón todos los colores que he visto en el catálogo son así como bicolores con blanco y otros colores muy chulo también esta me gusta me gusta mucho no sé qué haré con ella pero pero es muy guay y además también súper gustosa luego tenemos el algodón de julia otra calidad esta es 100% algodón se nota que no tiene la gustosidad que tiene la lana pero también está muy bien tiene también muchísimos colores luego tenemos esta madeja súper chula ahí está Watson dando paseo se ha cansado de dormir mira ahí se ve a no sé serlo y se escuchan las uñas perdón las uñas en la tarima flotante chelos hola quieres salir en el vídeo saluda chelos hola chelos mira saluda hola hola es pobre no sabe que la cámara mira aquí 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 a qué guapo mi chelos venga acuéstate anda os estaba hablando de esta madeja estas madejas son art wool es decir son lana teñidas de forma artesanal y tiene este tiene el catálogo de colores es más reducido pero me gusta un montón también la composición es 50% merino extrafino y 50% acrílico luego tenemos también esta la calidad pictor o pictor no sé con estos colores que ya digo esta mezcla de colores que a mí no me llega a entusiasmar que va haciendo supongo que cuando esté tejida hará raya esta es 70% acrílico 30% lana también yo la verdad que estos acrílicos buenos a mí me gustan también está está muy bien porque son súper suaves y esta lana de verdad que lo que hagas con ella te va a durar toda la vida luego tenemos esta madejita se llama Natur Cotton es lace 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 vaya es finísima finísimo en color completamente blanco esta había pensado hacer una media escalada para bailar para el grupo de baile unas medias regionales de esas con garbanzo con bodoque luego tenemos esta madejita de Art Cotton también teñido artesanalmente muy guay se parece mucho a la a la lana Sprite del Robledal de la Santa pero esta es algodón algodón también un fingering muy chulo ya veremos a ver lo que sale de aquí y por último os enseño esta talla la pobre que la he empezado a usar se llama la calidad square fingering y esta he empezado a usar porque es la fibra que he elegido para diseñar y os estaréis preguntando que es lo que voy a diseñar con ella pues bueno os puedo contar poco porque no lo tengo muy claro pero va a ser un chal un chal muy sencillo un chal sólido no quiero que tenga que tenga calado un chal elegante elegante pero a la vez sobrio un chal que se pueda usar por cualquier persona espero que os guste cuando lo veáis esta con el color no sé si usaré este caso que esta es la que me mandaron y con esta he empezado a hacer las muestras pero pero bueno tampoco me disgusta este color quizá me quede quizá sea de este color o no lo sé no lo sé todavía porque no sé si hacerlo de un solo color si hacerlo de dos colores poco a poco ya lo veréis estoy muy nervioso porque nunca he diseñado para nadie así es que bueno deseadme suerte deseadme ánimo deseadme mandadme creatividad para hacer algo chulo que espero que os guste en fin hasta aquí el capítulo número 4 de café con Beagle Needs ya sabéis por qué es Beagle Needs ¿no? habéis visto al Beagle al Sherlock a Watson no lo habéis visto es un poquito más pequeño pero exactamente igual muchas gracias por quedaros hasta aquí si os he acompañado si os gusta si os entretiene este este episodio pues os agradecería que si no estéis suscritos pues os suscribáis le deis a like le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones y nada muchísimas gracias por todo y un abrazo y un beso muy grande para todos